Time to choose Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de CoolMods Hoy vamos a estar hablando de Arctic Incident Es un mod que me recomendó Facu en el server de Discord Vamos a ver de que se trata, es un poco corto pero es bastante interesante Espero que les guste el video y empecemos Este mod fue creado por XFAlien o XFAlien como prefieran decirle En el año 2015 Empecemos con los pros El primero es la ambientación, está muy bien lograda Te sentís de verdad en la Antártida donde se supone que tome lugar el mod Las cuevas están bien hechas, se sienten claustrofóbicas Y en general hay como un sentimiento de aislamiento en el mod Porque no te cruzas con humanos y las veces que lo haces tratan de matarte Entonces te sentís de verdad solo en medio de la Antártida o donde sea Y está muy bueno Está muy bueno Hay algo... Para mí no fue un problema, para mí personalmente Pero entendería si alguien me dice que es un problema Eso después lo vamos a hablar en las contras Pero más allá de eso Yo creo que el ambiente está extremadamente bien logrado Está muy bien hecho Otra cosa que tiene a favor el mod es el concepto a mi gusto muy original Esto para mí había que destacarlo Porque en Half-Life no hay muchos mods que te saquen de Black Mesa Y hay muchos menos mods que traten de la Antártida, del Ártico Donde sea que tome lugar este mod Si bien sigue el mismo, digamos, el mismo concepto de invasión alienígena Que ya de por sí lo tenía el mismísimo Half-Life Igual me pareció que la ubicación le dio ese toque especial para que resalte Porque realmente, a menos que sea navideño No vi ningún mod que tenga todo este concepto de nieve, de frío, de hielo Y bueno, lo que mencioné antes con el aislamiento Para mí esto era algo que había que destacar Otro pro para el mod es el diseño de los niveles Esto no me refiero tanto a la estética Sino a la ubicación de enemigos y de las municiones Porque no sé si fue suerte Pero las dos veces que lo jugué Cuando me sobraban municiones Me cruzaba con muchos enemigos Y cuando me faltaban municiones Me aparecían balas O estaciones de vida O medkits, etc. Inclusive en la bossfight La que yo considero que es la bossfight del mod Te daban la munición justa para enfrentar A lo que sería el jefe ¿Quieres una gargantúa? Eso voy a hablar más adelante Porque no me gustó mucho Pero no importa, estamos hablando de los pros ahora La ubicación de los enemigos Porque te hacen gastar los suministros que te sobran Y la munición, la vida, etc. Porque te rellena la vida, la munición Una vez que te falta Muy bien Ahora pasemos a las contras La primera Y es bastante leve Esto Quizá no sea para todo el mundo una molestia Para mí no lo fue Pero lo pongo acá Porque alguien puede llegar a molestarle Los mapas pueden resultar repetitivos Si bien no estamos ante otra situación como The Real Que eran todos cuadrados y pasillos Hay una importante cantidad de cuevas De lugares cerrados De instalaciones que todas se ven parecidas Pero como el modo es corto Yo no lo consideré realmente una falta Una gran molestia Era más bien Una manera de mostrarte la ubicación Digamos Porque tampoco es que recorres mucho en el modo No es que tiene 6 capítulos Y tenés que ver 6 lugares distintos Y todos tienen los mismos mapas No Es un mod de media hora Donde hay 6, 7 mapas como mucho Y no tengo tan poca paciencia Como para ver mapas tan parecidos En un mod tan corto Y pensar que es una molestia Pero al que le puede llegar a molestar Lo entiendo Así que por eso lo puse acá Otra contra Que esto es más una cuestión mía No es algo que afecte el mod en sí O lo haga menos entretenido Pero para mí Faltó profundizar en la historia Digamos Lo único que te dan Es una intro de unos 15 o 20 segundos Creo No sé si menos también Pero no sabemos Ni quién es el personaje Ni los aliens que están invadiendo Obviamente parecen los de Zen Pero muchas veces Usan los enemigos de Half-Life Para hacer otras historias Así que Para mí faltó profundizar Hubiera sido muy interesante Que le hubieran dado un poco más de historia Al mod Aunque sea un diálogo Un texto Algo así Pero hasta donde se sabe Por lo que jugás el mod Invaden los aliens Y te tenés que escapar de De la base esta De la Antártida Sí, no Para mí faltó eso Para mí El mod se hubiera beneficiado de una historia Está bien dura media hora Pero para mí no importa Yo creo que De todas formas Hubiera Hubiera estado bueno que tenga Alguna especie de historia Más profunda La última Y para mí la más grave contra Que tiene este mod Es la pelea con la Argantúa Si bien este mod no tiene un jefe final O un desenlace épico Digamos Tiene una pelea con una Argantúa Que está casi por el final del mod Así que lo considero la última batalla Por así decirlo Y realmente fue muy tediosa para mí No fue entretenida Era tirarle cohetes a la Argantúa Espero que lo estén viendo en pantalla ahora Seguramente lo tengan Era pelear con cohetes con la Argantúa En un espacio cuadrado Cerrado Otra vez Con los cuadrados Van a pensar que tengo un trauma con los cuadrados Pero Lo que pasa es que a mí No me entretiene la idea De pelear con una Argantúa Que sabemos los ataques que tiene El fuego Etc En un espacio cuadrado Cerrado Que no tenés escapatoria Con munición limitada Teniendo en cuenta Que la única forma de hacerle daño Es con el Rocket Launcher Tuve que usar las granadas Creo yo Para matarlo en las ocasiones Que lo jugué Así que Es eso Lo más molesto Que tuvo el mod La pelea esta con la Argantúa No me gustó mucho Dónde pasó No tanto que haya pasado Sino que En ese espacio reducido Cuadrado Donde la Argantúa Tiene Más alcance Porque creo que es más rápida Que el jugador Y encima Hace muchísimo daño O sea Es una cuestión de tener cuidado Nada más Está bien Pero De todas formas Me pareció bastante tedioso Por eso decidí Ponerlo en las contras A otros Quizá no le moleste tanto A mí sí La verdad que fue la Para mí Fue la peor parte del mod Ahora pasemos a las cosas a tener en cuenta Son dos nada más Así que esto Va a ser una sección Bastante corta hoy Hay una versión HD Y un remode La versión HD Es por si no quieren jugar Con los gráficos viejos Del Half-Life Y el remode Es lo que hacen los remodes Mejoran las texturas Mejoran Algunos mapas Hacen un poco más accesible El mod para Las versiones nuevas de Steam Y esas cosas Así que nada Si las encuentro Pongo un link en la descripción Si no Después voy a averiguar bien Y en Discord les aviso Si las quieren La otra cosa a tener en cuenta Es que es corto el mod Este mod No te va a llevar días Ni siquiera te va a llevar horas A lo sumo Suponiendo que seas El peor jugador De Half-Life del mundo Te va a llevar Una hora Una hora y media Pero Son seis Siete mapas No es ningún esfuerzo Pasar este mod Eso no quiere decir Que no sea interesante Pero Es muy corto Sí Así que si buscan Un mod Que parezca una expansión O una total conversion O algo así Esto no es para ustedes Esto es más bien para Jugar un rato Digamos Mientras esperas Que renderice un video O estás descargando algo Te jugás este mod Y ya está Es para eso Arctic Incident es un mod Muy interesante Muy bien hecho A pesar de ser corto Deja una muy buena impresión Y Bueno Restando la pelea esta Con la gargantúa Que les dije Es muy bueno El gameplay Te cruzas con los enemigos Cuando te tenés que cruzar Con los enemigos Es decir Te sobran balas Y nunca Resulta ni muy fácil Ni muy difícil Está justo realmente Está muy bien balanceado Y Es interesante El concepto Como les dije Y la ubicación Me pareció realmente Muy original Al final del día Se los recomiendo Les recomiendo Arctic Incident Total Si no les gusta ¿Qué desperdiciaron? 20 minutos Media hora pasándolo No pierden nada Así que Bueno Para el que lo quiera Hay un link en la descripción Eso fue todo Por este episodio de Cool Mods Espero que les haya gustado Si quieren ver Más mods de Half-Life Déjenme sus recomendaciones En la caja de comentarios O en el server de Discord De mods Que nunca haya jugado O que ya haya jugado Pero quieren ver Si cambio de opinión A lo largo de los años Muchas gracias por ver el video Soy Mats96 Y nos vemos la próxima Adiós 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 Adiós